Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y el día de hoy haremos un diseño de degradé con stamping y diseño complementario, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este diseño voy a hacer stamping sobre un degradé, obviamente voy a usar el My Sweet Pillow para proteger mis cutículas y que la limpieza sea mucho más fácil. Este diseño lo publiqué la semana pasada en mi Instagram y muchos de ustedes me dijeron cómo lo hiciste, haz un tutorial, me encantó. Así que bueno, decidí hacer una nueva versión de ese diseño y les voy a mostrar un poco cómo lo hice. Muy bien, es un degradé sencillo de tres colores, como ven hice, puse varias capas, como dos o tres. Los esmaltes que utilicé tienen buen pigmento, así que simplemente usé dos capas en cada uno de mis uñas. Retiro el My Sweet Pillow, hago limpieza básica y listo, comienzo con la parte del stamping. Voy a hacer un sticker para el diseño complementario, así que voy a usar obviamente el My Sweet Matte, donde aplico una capa de esmalte transparente y simplemente sobre este voy a hacer el sticker. Comienzo con el diseño complementario que en un video anterior yo les había explicado que son diseños por capas que tú puedes ir coloreando y simplemente al final pones el contorno y queda un diseño ya como si hubieras hecho un reverso, pero pues mucho más rápido. Ahora voy a hacer la niña que está en la placa de Esquimo Kisses o Besito Esquimal de H la Cosedora, entonces ustedes pueden ver cómo escojo los colores, ustedes pueden ser súper creativos y hacer una niña con diferente abrigo, con diferente color. Y en este caso yo decidí no poner de base el cabello, sino que el cabello sea el degradé. Aquí está el contorno, lo ubico bastante bien para que me quede obviamente el abrigo y la carita donde deben ser. Ahí están viendo un poco más en detalle. Retiro el sticker y comienzo a ubicarlo en el degradé que tengo sobre el pulgar porque este diseño es un poco más largo, así que obviamente o requiere que lo pongan en dos uñas o en una uña un poco más larga. Lo ubico y comienzo a presionar, bueno aquí con una mano es complicado, pero bueno lo logré, así que ustedes también lo van a lograr. Comienzan a presionar, quitan los excesos, es importante quitar los excesos para que obviamente este no nos arrugue el sticker. Y ahora sí voy a pintar el fondo, en este caso decidí pintarlo no solo de blanco como en el diseño original, sino que también le quise poner el holográfico, entonces aprovechando que puse el blanco va a jugar el holográfico mucho mejor sobre este blanco. Tengan cuidado porque estoy usando esmalte, así que la capa seguramente va a quedar un poco gruesa, entonces deben dejar secar bastante. Y aquí está este diseño, creo que a mí también me encantó, me pareció súper lindo, esa niña cuando la estuve diseñando me pareció que era perfecta y sabía que muchos de ustedes les iba a encantar esta placa por esa niña. Ahora aquí simplemente decidí hacer un stamping del viento, como darle secuencia a la imagen de ella con su cabello al aire. Aplico el esmalte, raspo, recojo muy suavemente y presiono. Una cosa importante y siempre se me olvida es poner el My Sweet Pillow también antes de estampar para que no tenga que hacer esta limpieza con el removedor. Pero bueno, yo cometo errores, pero la idea es corregirlos, entonces espero la próxima no olvidarme del Pillow antes de estampar. Aplico muy suavemente para que el diseño no se me vaya a correr el brillo. Y listo, aquí está este diseño, me encantó, usé el degradé, el stamping y diseño complementario con el cabello en degradé, lo cual me pareció un detalle perfecto. Espero les haya gustado muchísimo, déjenme en los comentarios cómo les pareció este diseño y si ya habían visto diseños complementarios. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!